El combate entre Rimbaud y McCarthy en La Rioja se prolongó alrededor de 30 años, desde mediados de los 50 hasta mediados de los 80, desde la caída de Perón hasta el retorno democrático en 1983, cuando Raúl Alfonsín derrota electoralmente al justicialismo y se inicia un inusual y continuo periodo democrático en el que se comienza a revalorizar las garantías individuales, la libertad de opinión y expresión, el disenso. Asimismo, la caída del muro de Berlín en 1989 es el principio del fin del mundo bipolar, de dos sistemas supuestamente contrapuestos, el capitalismo de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética, potencias hegemónicas luego de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, también es el fin de una cosmovisión que entendía el arte como arma, como medio eficaz para informar, rebatir, iluminar, denunciar, esclarecer, crear conciencia, acusar. Y se tornan anacrónicos y vacíos de significado conceptos que habían dado sentido y fundamento a tantas acciones y actitudes políticas, por ejemplo, el mundo occidental y cristiano o la revolución. El grupo Calíbar resulta de una gran singularidad por muchas razones, entre ellas, porque fueron protagonistas de un momento histórico que entendía la cultura como campo de batalla. En la actualidad, el arte ha sido contaminado o invadido por la frivolidad, la banalidad y en gran parte ha perdido su potencialidad revulsiva. Desde el punto de vista, cuesta entender aquellos artistas como los calibarianos, concebían el arte y la cultura como una forma de vida tan natural como respirar, un espacio de libertad, un compromiso ético y político existencial.